¿Qué es la conferencia de hoy? Y bueno, lo que voy a exponer hoy es una conferencia lo más práctica posible en la que habrán tres partes. Una es una parte práctica y otra es una parte teórica. En la parte práctica será bastante de interaccionar y creo que a la gente le va a gustar bastante. Y luego una parte teórica en la cual tocaré dos bloques. Y en esos dos bloques pretendo que, aunque sea en un tiempo muy cortito, entiendan el significado de esa teoría y de esa práctica. Entonces, al finalizar esas dos partes, la tercera será una cohesión, un enlace de comprensión de esas dos partes. En las cuales, bueno, se trata de entender que poseemos un montón de recursos, que nuestra mente es, aunque suene un poco típico, inacabable. Y bueno, gracias a mi trabajo, pues Potencia Tus Recursos se trata de entrenar, de guiar, de facilitar y de practicar de cara a las personas aquellos recursos a la hora de conseguir objetivos. Y sobre todo en la forma de conseguirlos. Y bueno, pues ese es mi trabajo y está enfocado a cualquier ámbito. Ya sea ámbito personal, ámbito empresarial, ámbito profesional en cualquier profesión, ámbito educativo, docente, deportivo y, bueno, esa etapa que es un poquito aleatoria, por así decirlo, la etapa adolescente. Y bueno, espero que disfruten mucho de la conferencia y esta gira se hace con vistas a que, bueno, si el ayuntamiento ve una buena imagen y una buena manera de que la gente se pueda formar y practicar en todo aquello que quiera conseguir, a través de, como he dicho antes, pues que se dé la posibilidad de organizar cursos dentro de ayuntamiento y, si no, pues a nivel privado. Pero bueno, esa es la finalidad y espero que disfruten.